¿Cómo se trataba sobre una niña que no tenía piernas y ellos en vez de usar una muñeca sin piernas usaban lo que esa niña no podía usar? Para mí la verdad es que la mayoría eran tristes porque la chica se sentía mal porque no podía andar. Ponían cosas que yo me tenía que imaginar como eran porque a lo mejor querían explicar una cosa pero yo entendía otra. Pero en la parte del parque a mí también me hizo gracia porque el padre jugaba mucho con la niña. La mayoría de veces era divertida pero había momentos que eran tristes. No era fácil de entender pero a mí me ha gustado porque eso le da al público que pensar y es muy interesante.